Silvia Nosey, quien es concejal del Frente de Todos. Silvia, bienvenida, informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola Cecilia, buenas tardes, ¿cómo te va? Qué manera de dar vueltas alrededor de mi casa para encontrar mejor luz. Aparte vos estás divina y yo cada vez me veía más oscura, daba vueltas y vueltas buenas. Pero bueno, acá cuidamos a los invitados, entonces te fui hablando al aire para que te diera porque si no salías oscura y bueno, nos gusta charlar y verte para hablar de diferentes cuestiones que vienen trabajando, diferentes... Contanos si querés, vamos a arrancar. Se vienen las colonias, a ver, no, no se vienen las colonias, se viene el verano, se viene el calorcito y las colonias de verano, tanto municipales como para el resto de los chicos, es una opción saludable para todos los papás. ¿Qué va a pasar en esta situación diferente, donde por un lado, a partir del 1 de diciembre está abierto para que vengan los turistas, por supuesto con todos los protocolos, pero qué va a pasar con nuestros chicos? Silvia, estás trabajando y mucho en estas cuestiones, contanos. Bueno, primero, como bien vos decís, el municipio ya hace unas semanas había asegurado la reapertura de la actividad turística a partir de los primeros días de diciembre. Bueno, vos sabés que yo soy profe de educación física, por supuesto tengo montones de contactos conocidos, ex alumnos de cuando yo vivía acá en Tandil y recién se había abierto el instituto en Vela y después en Tandil y demás, o sea que conocidos somos todos. ¡Qué lindas épocas, Silvia! Ah, claro, aquellas épocas, ¿no? Bueno, entonces después tuve un lapso muy largo de tiempo donde vivía afuera, pero las amistades, los contactos y demás, por supuesto siempre están. Pero además es mi profesión y así como nos hemos reunido, personalmente me he reunido con comerciantes, con trabajadores monotributistas, con también los gimnasios y mis compañeros se han reunido de acuerdo a la comisión que integran con todos los trabajadores que han necesitado trabajar y de una vez por todas aclarar o por lo menos poner blanco sobre negro cómo sería su situación. Bueno, de la misma manera lo hice con las colonias porque obviamente me han llamado para preguntarme primero para ver qué hacían y bueno, y empezó a partir de hace un mes y medio más o menos conversaciones con determinados profes, pero básicamente con Christian Schenfeld que es el quien está a cargo de la colonia, de lo que sería el hogar de varones para que lo reconozca la gente, ¿no es cierto? Entonces Christian se preguntó, digamos, cómo empezar a destrabar esto. Por eso me llama a mí, cuando me llama a mí yo lo que le sugiero es que haga una nota al ejecutivo, pero para ir ganando tiempo, como es lógico, que presente también un protocolo porque en esta situación obviamente le iban a exigir un protocolo y que pusiera en relieve, digamos, su lugar, su predio, tanto el predio al aire libre como sus espacios cerrados con la cantidad de metros y demás como para que quedara todo muy claro y que por sí o por no le dieran una respuesta. Él no obstante se vinculó, por supuesto, con sus colegas y con otros profesores y personal que trabaja en colonia de vacaciones, algunos adhirieron a ese protocolo, otros no, algunos lo presentaron por otro lado y demás, pero bueno, finalmente él hace esto de presentar la nota al ejecutivo con un protocolo y no recibe respuesta enseguida. Se preocupa, entonces decidimos con Rogelio recibirlos para escucharlo a él y a quien quisiera venir con él, ya sea de manera presencial, que fuéramos dos o tres nada más y también abrir la convocatoria si querían de manera virtual. Bueno, finalmente lo recibimos a él y a Ángel Porfirio del Club Ferro y bueno, lo que nosotros propusimos como bloque es hacer un proyecto de resolución, que de hecho lo hicimos y ya lo presentamos, para que el ejecutivo se expidiera prontamente y diera una respuesta a los protocolos presentados y bueno, si estaban de acuerdo con esos protocolos y demás, a la posibilidad de abrir o no la colonia. ¿Por qué las colonias? ¿Por qué? Porque habíamos partido de una teoría muy sencilla, si estamos diciendo que a partir de los primeros días de diciembre Tandil se va a abrir al turismo, yo no creo que Tandil se abra al turismo en seco, se supone que van a haber, ya sea complejos de piletas, espejos de agua tiene que haber, entonces si va a haber espejos de agua para que el turista pueda disfrutar, que por supuesto estaría muy bueno que así sea, ¿cómo no van a tener espejos de agua nuestros nenes? A ver Silvia, vamos a recordar porque viste que hay gente como por ahí que está como muy susceptible, las piletas se ha comprobado que no son una fuente de contagio directa en el agua, de hecho los turistas o cuando hicimos, se hizo aquí en la ciudad de Tandil esto de poder ir a alguna cabaña y aprovechar de las piletas, no hay incidencia, o sea que si los turistas vienen y pueden usar con protocolos obviamente, con la distancia, con todo lo que ya sabemos, que ya está incorporado, no deberíamos ni decirlo a la vida hasta que aparezca la vacuna y por un tiempo más, está habilitado poder utilizar las piletas y ¿cómo sigue esta situación? Bueno, la cuestión es que nosotros, esto que vos estás diciendo es correcto, yo hablo, espero que vos termines porque la virtualidad es bastante compleja para no pisarnos y demás, estoy aprendiendo, ha sido un aprendizaje muy difícil para mí esto, pero bueno, creo que para todos. Lo que vos decís es correcto, de hecho, cabañas que han ofrecido el servicio de pileta cubierta, porque en los meses de invierno, esta primavera tan fría que nosotros transitamos en Tandil, no da para piletas en espacios de aire libre, o sea que cuanto más en piletas no es cierto, que están al aire libre. De hecho, los natatorios que enseñan a nadar o hacen rehabilitación, también estuvieron abiertos y siguen abiertos. Entonces, ¿por qué no la colonia al aire libre? Bueno, lo cierto es que nosotros este proyecto de resolución lo presentamos, lo presentamos la semana pasada, tomó estado legislativo y bueno, se seguía esperando hasta que hace un rato me llegue a través del WhatsApp las recomendaciones del comité, digamos, de crisis de emergencia sanitaria, COVID, las recomendaciones que le hace el Ejecutivo, al Ejecutivo para el comienzo de las colonias de vacaciones. Ah, espera, espera, Silvia, ¿esto es de último momento? Claro, por eso, pero a ver, yo no puedo decir más que, yo recibo un WhatsApp donde hay una recomendación y que casualmente el protocolo que había sido presentado por Christian Schoenfeld es, digamos, es casi idéntico lo que presenta el comité como recomendación, no quiero decir que esté decidido que sí para no crear una falsa expectativa, pero sí, hay un protocolo que recomiendan los infectólogos para el uso y que uno de los formatos que tanto proponía el profesor Schoenfeld como el que propone ahora esta recomendación es el modo, la modalidad de burbuja, ¿sí? Que la burbuja es, no lo voy a explicar muy extenso, pero sí tiene que ver con que un grupo de no más de 14, 15 niños estén en un lugar con sus elementos si no los compartan con nadie, ese lugar, después de ese lugar se trasladen a la pileta y de la pileta otra vez ese lugar, evitando todo tipo de contacto con otros elementos del predio y con otros chicos, entonces es como que si algo pasa en esa burbuja, no se necesita cerrar todo sino esa burbuja cerrar todo. Ay, Silvia, lo estás diciendo así todo rápido, nosotros acá estamos, yo tengo ganas de saltar y de festejar, porque a ver, los chicos ya sabemos lo que han dicho los epidemiólogos quienes saben que son los que tienen menos riesgo, pueden contagiarse, pero la verdad que de hecho ni siquiera están incluidos en la vacunación que va a ser a partir de los 18 años que ojalá salga ya, 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 como se está dando en el fútbol también a través de burbujas a ver, y debemos decir, por lo menos hablo por nuestra ciudad, muy responsablemente los clubes, los profesores, todos están trabajando de una manera, siguiendo a los chicos porque son muy responsables los profesores, los clubes, las instituciones entonces, la verdad que lo que nos estás diciendo, yo diría que ya es un sí para el comienzo de la colonia, ¿o no te aventurás a decir esto? En realidad yo no le quiero crear expectativas a nadie, porque estamos todos muy, viste, que esto que va pasando, que es el día a día, el minuto a minuto, de todos modos hay un párrafo donde dice que todo lo recomendado queda totalmente, digamos, extensa de cómo vaya evolucionando la situación epidemiológica de nuestra ciudad, o sea que todo esto es muy fresquito, pero no obstante esto, hay una cuestión, vuelvo al principio, una cuestión de sentido común si estamos diciendo que van a venir turistas a partir de los primeros días de diciembre esos turistas van a tener que tener espejos de agua y van a venir chicos también nuestros chicos, ¿no es cierto? o sea que, y también quiero aclarar esto que es muy importante cuando nosotros hablamos de colonia de vacaciones, no hablamos solamente del profesor de educación física hablamos del profe, hablamos del albañil que va a ser mejoras, hablamos de los parqueros hablamos de maestras jardineras o ahora, como se dice correctamente, profesoras en educación inicial hablamos del bufet, hablamos de quién posiciona ese bufet del que vende la mallita, del que vende la mochila, del que vende las ojotas hay todo un movimiento Exactamente Ay Silvia, me encanta lo que me estás diciendo ya me da como esperanza, expectativa y hablando de colonia, de piletas, de espejos de agua ¿qué pasa con la concesión del balneario del sol? ¿hay alguna comunicación? ¿está previsto abrirse? contanos si es que estás al tanto de esta situación Mirá, yo no puedo decir nada porque no estuve, o sea, no he tenido contacto con quien con quien es su, este, quien es su contactista Concesionario No me sale bien la palabra así que no puedo decir nada, pero infiero a estas alturas y volviendo al punto inicial si hay promesa de turismo, infiero que también abrirá el balneario ¿no es cierto? que es, digamos, el lugar donde la mayoría, digamos, abierto a la mayoría de los turistas así que, bueno, no tengo, no he tenido comunicación no se han comunicado con nosotros y a partir de que yo empecé a trabajar cuando Christian Schoenfeld presenta este protocolo yo dije que todos los que quisieran sumarse y demás estaban más que invitados y demás después, bueno, viste que cada uno se va adecuando y va buscando este, la, 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 digamos la persona que escucha dependiendo también de de sus cercanías o, bueno, así que yo con ellos no he tenido la oportunidad de hablar ni tampoco han manifestado nada Bien, Silvia sé que están trabajando mucho desde el Consejo recordamos a la gente que estamos dialogando con Silvia Nocey, ella es concejal del Frente de Todos contanos en qué otras cuestiones que vienen trabajando desde el bloque contanos algo más que te parezca importante porque sé que son muchos en los puntos que vienen trabajando Sí, realmente es mucho y es un trabajo muy, muy intensivo porque te vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato nosotros desde los primeros días de abril cuando ya, digamos, esta pandemia venía para quedarse y así empezó a manifestarse la preocupación de de un montón de gente nos hemos reunido con todos los sectores con todos, ¿sí? después, justamente por ese apremio y por esa cantidad de trabajo nos hemos separado por comisiones por las comisiones en las que estamos cada uno entonces, este pero nos hemos juntado con todos con todos los que nos han manifestado preocupación justamente por su fuente laboral o situaciones específicas sumado a esto, bueno yo estoy en la Comisión de Salud y Desarrollo Social así que, digamos toda semana a semana hacemos la comisión también, en ese momento escuchamos a las autoridades del Sistema Integrado de Salud nosotros, este somos muy estamos muy atentos a eso en cuanto a proyectos bueno, cosas lindas por ejemplo hemos pedido que se reconozcan a los científicos del CIBETAN que están trabajando con los estudios para el uso de la ivermectina como fármaco que genera una merma en la carga viral en casos de COVID positivo sí, que de paso Silvia vamos a decir que hoy a la tardecita va a haber un Zoom espérate que lo voy a voy a encontrar con el doctor Lanuse justamente que va a estar hablando de bueno este gran hallazgo y que esperemos que el ANMAT rápidamente tiene sus tiempos obviamente para poder aprobar no es que es tan fácil ni tan sencillo pero bueno estamos a la espera del ANMAT todos con un gran orgullo la verdad bueno nosotros hace bastante ya hace tres semanas o cuatro habíamos estado hablando con el doctor Lanuse además de informamos y demás es cuando le propusimos que bueno queríamos reconocer a él y a su equipo al doctor que trabaja con él y ayer justamente tuvimos un Zoom con él el doctor Lifchiff y también las autoridades del sistema integrado de salud médicos del sistema público y del privado y en el marco de la comisión así que bueno eso es lo lindo después cosas no tan lindas como como tener por ahí que bueno sostener determinadas situaciones que tienen que ver con nosotros acompañamos mucho a personas que nos vienen a presentar proyectos o pedidos de ayuda para hacer microemprendimientos entonces ahí es donde hemos tenido durante todo este año bastantes frustraciones ¿no es cierto? Ha habido poca ayuda Silvia ¿no? Sí de hecho tengo en teléfono presupuestos que me ha ido mandando gente para que yo se los imprima e ir directamente a la Secretaría de Desarrollo Local con el presupuesto ya sea de la cortadora de pasto de la máquina de cosero de la desmalezadora como para te digo casos puntuales ¿no? Sí sobre todo a los chicos que están en la Comisión de Producción Trabajo y Medio Ambiente que hemos mandado una cantidad de microemprendedores con una necesidad espantosa de trabajar porque ya se habían quedado sin sus trabajos o bueno por todo el tiempo que estuvieron sin trabajar en los primeros meses y demás y tenían que o reconvertirse o ver la manera de salir adelante y lamentablemente eso ha sido una algo que no hemos podido resolver y que no ha sido grato para nosotros saber que a todos y cada uno de los que mandamos vinieron rebotados por así decirlo ¿no? ¿Se sabe Silvia qué cantidad de bueno primero de dinero que eso sí es público qué cantidad de personas o microemprendedores tuvieron acceso a esta partida? Mira yo ahí no quiero darte una información incorrecta preferiría que eso lo tratarás con mis compañeros que están en la comisión de producción yo te digo hablando de las cosas que vamos haciendo lo que me ha tocado a mí personalmente es por ahí acompañar asesorar y ya te digo tener hasta los presupuestos en mi teléfono para poder imprimírselos y que sé que muchos de ellos o sea los que por lo menos hablaron conmigo no obtuvieron nada bien bueno y después hay un montón de proyectos algunos que son más a largo plazo más cuando esto vaya digamos cuando la pandemia vaya dejando de ser el foco de atención de todo yo presenté hace poco un proyecto de productos de gestión menstrual que tiene que ver con que toda aquella persona menstruante toda aquella mujer que requiera esos productos que son digamos necesitan inversión de dinero lo puedan tener primero lo había pensado como algo cercano a la escuela para que las chicas no faltaran por no tener una protección segura lo había hablado mucho con mi directora con mis compañeros con preceptores con los mismos centros de estudiantes también pero después desde el bloque y hablando también con con este consejeros escolares y demás pensamos que estaba bueno abrirlo a la comunidad toda y que este desde los centros de salud o de los centros desde los centros comunitarios pudieran brindar este estos insumos no es cierto a toda mujer que lo requiriera así que ese es un proyecto de ordenanza que presenté ya hace bueno no sé si un mes y pico dos meses que venía trabajando desde febrero lo que pasa que me agarró la pandemia y cuando ya iba a salir el 10 o 11 de marzo me habían hecho un par de notas en algunos medios colegas de ustedes y creo que ustedes también y bueno después dijimos bueno vamos a parar esto porque total la verdad cuando pasa la realidad se llevó todo todas otras cosas y se empezó a trabajar en la urgencia pero bueno sin duda que eso se retomará Silvia nos hemos quedado sin tiempo pero en este en esta nota nos tiraste muchas cosas buenas no tantas pero eso es la vida misma y lo que está una más buena una salita más te dejo el título y después lo podemos volver a hablar me gusta presentamos un proyecto en puntos cultura con un merendero y logramos tener la beca para una huerta solidaria así que estamos trabajando en eso con el ingeniero Sergio Rumbo así que próximamente los vamos a invitar a que vean huerta solidaria con invernáculo incluido que para eso bueno Silvia nos alegramos muchísimo gracias porque has tirado muchos tips y ya que nombraste el tema de la ivermectina y todos los científicos que la verdad son un orgullo hoy 11 de noviembre 20-30 horas por Zoom ivermectina su potencial terapéutico frente al COVID el profesor Carlos Lanuce bueno están invitando a una charla gratuita en el día de hoy Silvia Nosei gracias por esta comunicación con la radio y el canal de Leco ha sido un placer bueno muchas gracias a vos y un beso para toda la audiencia muy bien bueno estuvimos charlando de diferentes temas dejó muchos títulos muchas cosas buenas que se están trabajando el tema de de las colonias también bueno así que son cosas que van sumando